Música Aquí estamos de nuevo con todos ustedes para tratar un asunto que nos preocupa a muchos padres, sobre todo a los que tenemos hijos adolescentes o pre-adolescentes. Música Mariluz Rodríguez, muchísimas gracias por venir de nuevo. Queremos hablar del impacto que tiene la pornografía a través de internet en los menores. Les es muy fácil acceder a ella y se está notando. Extremadamente fácil, como bien dices. Vamos a ver lo que es la pornografía en sí. La pornografía es un material con un alto contenido sexual y además altamente explícito, sin censuras. El objetivo de la pornografía es citar a la persona que está consumiendo en ese momento, ya sea a través de películas, de historietas, de revistas y por supuesto la gran jungla, que es internet. Ese es el contenido de la pornografía o la función de la pornografía, el citar a la persona que está observando. Ahora bien, especial cuidado, como bien has dicho en la introducción, pues con los pre-adolescentes y los adolescentes. Más que nada porque, a ver, el pensamiento crítico en un adolescente no está del todo desarrollado. Es decir, ¿la adolescencia a qué tiende? Bueno, pues me desapego de mis padres para apegarme a mi grupo de iguales, necesito tener una identidad, necesito el tener sentido de pertenencia a un grupo, el sentirme deseado, el sentirme gustado. Todo eso, digamos, forma parte ya del desarrollo normal de la adolescencia. ¿Qué ocurre cuando tiramos de la pornografía? O sea, en este caso es fácilmente accesible en cualquier público y después tiene las repercusiones evidentemente nocivas en el tema del desarrollo sexual en sí mismo del adolescente, pudiendo llegar a confundirse muchos términos, que ahora introduciremos un poquito más. Es que, claro, nosotros no vamos a ir en contra de la pornografía. Sí de que, bueno, de que pueda estar tan a la mano de personas, de niños, niñas, que no tienen todavía desarrollada la mente totalmente, no tienen criterio para elegir o no. Y al final de lo que se trata es de que la pornografía, al no tener esos criterios tan asimilados aún, les induce a creer cosas que no son verdad, porque les ofrece modelos irreales, conductas que tampoco son reales, evidentemente. Es decir, la idea irreal de lo que puede ser la sexualidad. La pornografía es sexo, no es sexualidad. Eso por un lado. Por otro, en el que, a ver, la preadolescencia-adolescencia todavía se tiende mucho a imitar. A ver, y sobre todo lo que les estoy comentando, ¿no? El hecho de pertenecer a un grupo o ser deseado, o ser el guay, o ser el líder, es muy importante muchas veces en el cerebro de los adolescentes y preadolescentes. Entonces, si yo voy presumiendo de, bueno, esto es lo que hago, esto es lo que veo, esto está guay, mira la pibita esta cómo se somete a mí, mira cómo... Entonces ya estamos creando, digamos, un modelo de sexualidad poco sano, realmente. Porque el afecto queda completamente anulado. La preocupación por la pareja con la que estás compartiendo esa actividad sexual, evidentemente también queda anulada. Y sobre todo también, pues, ese pensamiento mágico que se tiende, ¿no? En el que hay unas posturas gimnásticas completamente irreales. Yo le digo, yo llamo porno ficción a todo esto, ¿no? El aprendizaje, el desarrollo sexual del menor, ¿no? Porque si ya tiene esos modelos erróneos del principio, ¿no va a llegar nunca a asimilar con normalidad? No va a... A ver, es que ten en cuenta que el modelo que yo estoy aprendiendo de sexualidad es sexo, realmente. Entonces, evidentemente, pues, hay unos conceptos de machismo, como les estoy comentando, ¿no? De sometimiento a la mujer, en el que cursa con dolor las relaciones sexuales, en el que todo vale, pero siempre con ciertos matices de violencia. Ya se está viendo, ya se está viendo en juegos, juegos sexuales que hay entre adolescentes, ¿no? Como existe, pues, esa falta de pudor, el banalizar también lo que es la sexualidad, ¿no? Y sobre todo lo que promovemos desde la sexología, ¿no? En el que no hay un conocimiento afectivo sexual de tu propio cuerpo para después trasladarlo también al resto, bueno, al resto de tus iguales, ¿no? Para poder llevar una vida sexual sana. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de sexualidad y no de sexo con nuestros hijos. Más que nada porque, a ver, si mis hijos están acostumbrados o se educan en el consumo de la pornografía, de una forma frecuente, te estoy hablando, ¿eh? Vamos a ver, el hecho de la curiosidad, evidentemente, está ahí. Y un día que tú te juntes con tu grupo de amigos para ver una película porno, jiji, qué gracioso, ¿no? Ya está, no pasa nada. Pero que lo hagan con una frecuencia de despertar un interés en ese sentido sexual. De hecho, después, los estudios longitudinales marcan las cifras en las que nos encontramos con chicos de 25 años pues con disfunciones eréctiles o una disminución del deseo sexual, más que nada porque el consumo del porno al tener un umbral de excitación muy alto, después lo que te vas a encontrar por la calle, evidentemente, no llega, no llega a tu media. ¿Dependes, entonces, de esa imagen irreal para satisfacerte? Depende de esa imagen irreal y es muy fácil en la mente de los jóvenes. Es muy fácil. Vamos a ver, las personas románticas, por ejemplo, vamos a irnos a otros géneros cinematográficos, los románticos, ¿no? La saga crepúsculo que pasaba con los adolescentes. Querían ser vampiros, querían que les mordieran, querían que... O sea, asumes ese papel, esa fantasía realmente, ¿no? Y si estamos hablando de sexualidad, que ya el cerebro trabaja de forma natural por sí mismo, pues imagínate la asociación y la conexión neurológica tan brutal que hay en el cerebro. Al final, los padres, porque el tema del control parental, los sistemas que hay, las aplicaciones, eso es muy complicado que se llegue a controlar. Eso es súper complicado, porque, a ver, antes por lo menos estabas en los ordenadores. Y dices, bueno, el ordenador más o menos... El ordenador se coloca en el salón. Exactamente, se coloca en el salón y ya estoy observando más o menos a mi hijo donde se mete, ¿no? Pero es que ahora la información la tenemos en el bolsillo con los smartphones, ¿sabes? Entonces, yo no puedo controlar eso. No puedo controlar. Eso sí, los padres deben adoptar una postura, pues, hombre, sobre todo de escucha, sobre todo de acercamiento y de apoyo y de ofrecer recursos a sus hijos si tienen alguna duda. Me consta, me consta que hay charlas afectivos sexuales en las instituciones, en los institutos y en las asociaciones pertinentes, ¿no? Me consta. Evidentemente, y me imagino que previo consentimiento de los padres, ¿no? Pues, bueno, si ese día has recibido tu hijo una charla, pues, preguntarle, oye, mira, ¿qué te han comentado? A ver el material que han ofrecido, tal y cual. ¿Tienes alguna duda con qué te has quedado? ¿Qué es lo que sabes sobre eso? Y a partir de ahí empezar que, a lo mejor, los padres se ven un poquito más limitados o más pudor, que también los hay, que me quedan más vergüenza o lo que sea. Pues, bueno, oye, vamos a buscar a una persona, a lo mejor, que te pueda asesorar, ¿no? Acerca de esas dudas. Pero no dejarlo como ni algo escandaloso, ni echarte las manos a la cabeza, porque tu hijo, evidentemente, no va a confiar en ti si tienes esa reacción. Pero si tiene más dudas que tú, a lo mejor, que están fuera de tu alcance, pues, por favor, que pidan o que recurran a una persona especializada en eso. Porque al final, quizás, el kit de la cuestión esté en que a tu hijo le des una cobertura familiar, un fondo de cariño, de confianza, que haga que él no se centre en determinadas cosas, ¿no? Sobre todo de confianza y darle muchísima importancia al tema del autoconcepto y la autoestima, de lo que es la parte afectiva y después sexual. Y el respeto hacia los demás, ¿no? Sí, evidentemente. La afectiva, la interrelación, el respeto, el cuidado a la otra persona, ¿no? El saber que eres mucho más importante, siendo el príncipe azul, entre comillas, que el verdugo que va después a tener la fama de, bueno, de malote, ¿no? Que va a tener muchísima importancia y muchísimo más valor, ¿no? Es una educación en valores, al fin y al cabo. Yo aún no me he visto en la tesitura esta, ¿no? De tener que contrarrestar algo así. Mi hijo es un poquito más pequeño, pero para los padres que estén en pleno jaleo, en plena efervescencia de hormonas en casa con los hijos, tú directamente, ¿qué les dirías? Sobre todo tomar la actitud de escucha, sobre todo de escucha. El que a lo mejor se puede hablar de sexualidad, no de sexo, de sexualidad de una forma un poco más abierta, más abierta empezando por las emociones. Te gusta esta persona o mira, ya vais un poquito más en serio, estás tomando medidas, estás... Es decir, como si tú ya supieras lo que va a pasar y no, a lo mejor como antes, a lo mejor a nuestros padres decir, tú no estarás haciendo esto, ¿no? Tú no estarás haciendo lo otro, porque eso es lo que hace al final es que se aleje tu hijo de ti y no te cuente, no recurra a ti, que precisamente eres la mejor persona a la que puedes recurrir antes que recurran a los padres, que recurrir a internet, a foros o a burradas que te puedes leer en los foros de cómo evitar quedarte embarazada si te vas boca abajo, si te vas de lado, de lo que sea, ¿no? Que sí que son burradas, auténticas burradas, ¿no? Antes de cometer ese error, por decirlo de alguna manera, pues sin dar de acercarte a tus hijos de una manera un poquito más... ...no de amigos, porque no sois amigos, pero sí de saber qué, que en el siglo XXI, en el 2018, pues esto es lo que hay y qué mejor manera que alguien que te oriente con una persona que te pueda dar más confianza, ¿no? Bueno, no hemos mencionado el tema de cómo refleja la violencia de género también y qué conceptos en ese sentido van adquiriendo muchos adolescentes a través de internet, porque en las relaciones sexuales está siendo también llamativo. Claro que está siendo llamativo, de hecho me encuentro casos, también, ¿no? Pero no solamente por el rol que ocupa el chico, sino también el rol que ocupa la chica, ¿no? De sometimiento, es decir, es que si no lo hago a lo mejor me va a dejar. Entonces llegamos hasta esos extremos, ¿no? En el que si no le envío una foto de tal postura o con esto puesto, se va a enfadar conmigo. O sea, nos estamos metiendo en un mundo en el que parece que todo vale, pero después tienes unas repercusiones bastante serias, porque eso después se refleja en la vida adulta, en la tu vida sexual adulta. Y ya después vienen los problemas, claro. Pues vamos a trabajar todos mucho con nuestros peques para que crezcan lo más sano posible también el estar de esto y podamos ayudar. La cuestión de todo esto es ver la sexualidad como lo que es, como algo normal, algo natural. Lo que pasa es que hay que saber utilizarla, hay que construir una sexualidad sana, porque al fin y al cabo somos seres sexuados, y eso no lo podemos quitar de encima, lo queramos o no. Ya haya movimientos de asexuales, ya haya movimientos de pansexuales, ya haya movimientos de lo que sea, pero al final siempre contiene la palabra sexual, será por algo, ¿no? Pues entonces, venga, vamos a normalizar un poco la situación y sobre todo respetarla. Muchísimas gracias, Marilu. A ti. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Señores, ahora vamos a poner en valor los pimientos asados, como estrella de la alimentación, nos lo proponen una receta para esta semana, Julián Correa, vamos a verlo. Muy buenas, Fátima. Hoy, como receta, os propongo unos pimientitos asados con melva, que es una receta muy saludable y que podemos tomar en verano en cualquier momento del día. Sí que es verdad que por lo menos pueden resultarnos un poquito más indigestos, lo cual es curioso porque los pimientos ayudan y favorecen la secreción gástrica, pero, bueno, puede ser que nos resulten un poquito más indigestos. Voy a empezar hablando del pimiento, las propiedades que nos aporta el pimiento. Los pimientos nos aportan realmente muy poquitas calorías, en torno a unas 40 kilocalorías por cada 100 gramos de pimiento. O sea, la porción comestible es entera, es de un 100% y también decir que tiene mucho porcentaje de agua, en torno a más de un 85-90% del pimiento es agua. Los pimientos nos aportan ciertas vitaminas y en menor cantidad minerales. Vitaminas como, por ejemplo, la vitamina C, que nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico y también nos favorece, evita sobre todo el envejecimiento de nuestras células. También la vitamina A, la cual nos refuerza nuestro sistema inmunológico y evita el deterioro de nuestra piel y también nos ayuda un poco a mejorar nuestra vista. También tiene pequeñas cantidades de ciertos minerales, como el potasio, selenio, lo cual lo hace un alimento un poco diurético. Y se puede utilizar en muchas recetas, por ejemplo, como con pimientos asados, se puede comer en crudo, se puede utilizar en ensaladas, lo cual lo hace un alimento muy versátil en nuestra cocina. Paso ahora a añadirle a la receta un poquito de melva, en este caso es enlatada, pero bueno, se puede utilizar también marinada o fresca, pero vamos, enlatada, dependiendo de si el contenido de un aceite que tenga o no la lata, pues va a hacer el plato, o en este caso el alimento, más o menos calórico. Decid de la melva, que nos aporta sobre todo proteínas, proteínas de alto valor biológico, proteínas del pescado y grasas, grasas buenas, grasas poliinsaturadas, como omega 3, omega 6, ácidos grasos de HA y EPA, los cuales son muy beneficiosos para nuestro sistema cardiovascular. Dependiendo de la cantidad de aceite, como he dicho, pues nos van a aportar entre 250 y 300 kilocalorías, los 100 gramos, pero nos completarían un plato tremendamente nutritivo, que se puede alinear perfectamente con aceite de oliva virgen extra y con vinagre, vinagre de jereo, vinagre de manzana. El aceite de oliva, pues también es un potente antioxidante, es un alimento súper beneficioso para nuestro organismo, nuestra salud, y lo único que hay que decir que en función de la cantidad que le añadamos para alinear el plato, pues va a resultar el plato más o menos calórico. Recordad que una cucharada sopera nos aporta 90 kilocalorías, entonces no podemos añadir gustosamente, libremente, el aceite de oliva, pero bueno, es un alimento muy, muy saludable y una pizquita de sal. Recordad que este plato es muy saludable, muy veraniego, muy fresco y dependiendo de la cantidad de aceite que empleemos, pues nos aportará más o menos calorías. Pues esta es la receta que os propongo para veraniega, para el día de hoy, y recordad que la salud se encuentra en la alimentación. Espero que os guste. Como consejo saludable de esta receta, pues deciros que los pimientos nos aportan un gran contenido en fibra, lo cual es muy beneficioso porque nos ayuda a tratar y a prevenir el estreñimiento. Les vamos a proponer ahora una propuesta de ocio saludable para esta semana, unos cursos de surf en la Playa Victoria. Vamos a verlo. Cursos de surf o paddle surf, como una opción para aprovechar en los momentos de ocio práctica deportiva al aire libre y sacando partido a uno de los grandes recursos de esparcimiento que tenemos en Cádiz, la playa. Se pueden contratar en distintas empresas y hay también oferta pública para acceder a esta formación aprovechando el buen tiempo. En este caso, les ofrecemos las opciones de una de las escuelas de la ciudad, offshore, próxima a la zona de cortadura. La conforma un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia. dispone de monitores titulados por la ISA, la Asociación Internacional de Surf. Llevamos 15 años con la escuela, pero desde hace 4 o 5 años estamos en la calle Almadraba, estamos justo al final del Paseo Marítimo o al principio, entrando en la ciudad, el primer edificio que hay en la ciudad, ahí abajo estamos nosotros. Y si quieren contactar con nosotros o a través de nuestra página web, Escuela de Sur Cádiz, muy sencillo, www.escola.com.ar, ahí aparece toda la información y estamos abiertos todos los días. Normalmente, si hay condiciones con horario ininterrumpido, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Como requisito para aprender a acoger olas o practicar paddle surf, solo se requiere ilusión y ganas de pasarlo bien. No hay límites de edad ni se exige una condición física especial. Aunque si es cierto que estamos en temporada baja de olas, no nos interesan tampoco condiciones muy fuertes para iniciarse, entonces la temporada para los que se van a iniciar es buena. Cursos de surf, todos los niveles, a partir de 6 años, sin límite de edad, grupos, de hecho pasan muchísimos grupos de todo tipo, hacemos celebraciones, despedidas solteros, de todo. Y ya lo más serio, el curso de aprendizaje, iniciación y perfeccionamiento también. Rutas en paddle. La escuela de surf aporta el material necesario que además se puede alquilar para la práctica deportiva en cualquier ocasión, así como taquillas. Para los más pequeños, durante las vacaciones, Offshore ofrece campamentos de verano. Ya por cuarto año consecutivo, y la verdad es que con bastante aceptación y mucha demanda, a partir del 20 de... En cuanto a las vacaciones de junio, comenzamos el campamento urbano de surf, que es desde las 8 y media de la... 9 y media de la mañana, perdón, hasta las 2 y media, en el que el... digamos, el condicionante principal es el surf. Después este año tenemos novedades, como tres talleres de medio ambiente, de socorrismo acuático y de un poquito la protección del ecosistema. Queremos enseñar a los chavales que protejan el medio, que protejan su playa y que se sepan defender también y un poco actualizarlo con lo que nos viene encima, el problema que tenemos con el sol y demás. Y sobre todo el campamento, mucha diversión, es desde 6 a 12 años y mucho surf. Todos los cursos incluyen seguro y suponen diploma acreditativo durante el verano, Offshore cuenta con una zona acotada en la playa para practicar deporte y disfrutar. Con esta propuesta para los próximos días les dejamos hoy, volvemos en una semana con más información que esperamos les interese. Sean muy felices. ¡Gracias! ¡Gracias!